¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos por el dolor Que nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te borras de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy no me Que hoy me emborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y me gustas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y que hoy me emborraché Por ti Y que hoy me sentí F했다